La verdad que estoy recontenta, es como que si fuera a ver, a ver, la primera vez, la primera vez que uno hace esto. No, mirá, es con una mirada diferente y eso es lo que me hace más fuerte, ¿no? Más fuerte en el contenido. Comienza primero y principalmente que tengo que agradecerle a todos, a todos, Moreno, los comercios, me han entregado tantos regalos, tantas cosas para sortear, porque van a venir las televidentes, obviamente, amigos a presenciar, algunos periodistas y también medios de Moreno. Voy a hacer notas una vez por mes, se va a hacer un programa muy, pero muy especial, con artistas de Canal 13, posiblemente, no lo doy todavía como claro, de Canal 2 y también músicos, músicos importantes que una vez por mes van a estar aquí en Telerred. Bueno, eso ya lo tengo, lo de Canal 13 ya está, y confirmado, sí. Y bueno, y la gente acá de Moreno, primero vamos a hacer la presentación de dos artistas de Moreno maravillosos que cantan muy bien, así que lo van a ver. Eso es... Gracias. 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 Y, bueno, y va a haber de todo. Va a haber para divertirse, para reírnos. Bueno, lo principal es los artistas que traigo, ¿eh? Es una novedad. No se lo van a perder, por favor, ahí estaremos. Y el último mensaje en esta nota, obviamente, para tu audiencia. A ver, un mensajito que le dejes alegría y pum, para arriba. Bueno, que todos los días comienza una nueva vida y que nada ni nadie puede retardar esta nueva vida. Porque si me la gastó el hoy, me la gastó la última página de mi vida. Así que el amor es tan hermoso, tan lindo. Vos lo conoces, así que lo sabés. Y si no existiera el amor, la dicha, a ver qué te puedo decir, no tendría sentido. Es así. Gracias y nos vemos, si Dios quiere, el martes, si Dios quiere, en el arte de las mancias, a las 9.30, como todos los días. Como todos los martes, mejor dicho. Chao.